Me preguntaba cuál es la pregunta ¿Por qué hay que indignarse con la lista de declaraciones insólitas de funcionarios y adherentes de Cambiemos que en las últimas semanas se precipitaron cual si lo hicieran a breve? ¿O cómo es posible que puedan producirlas alegremente? Por supuesto a la cabeza se sitúan, no por orden cronológico aunque también los dichos a los que ya se ha hecho referencia de Javier González Fraga presidente del Banco Central durante la hiperinflación de 1899-90 me parece que esto hacía falta resaltarlo también porque vale recordar antecedentes ¿no? fue después convocado como asesor del riojano Antonio Armán González en el Menemato en el Ministerio de Economía y nuevamente fue jefe del central en 1991 de su paso por la entidad resalta también que disolvió el centro de estudios penales encargado de investigar delitos financieros y prevenir maniobras conexas y fue también durante su gestión cuando se modificó la normativa aplicada al control de lavado de dinero hoy este personaje alineado a rajatabla con el gobierno macrista y hombre de consulta más o menos habitual de los medios oficialistas porque además es un tipo de lenguaje sencillo retóricamente atractivo dijo eso de que el problema son los empleados medios capaces de haber creído durante el kirchnerismo la naturalidad de poder comprarse un auto, una moto, un plasma o un celular y viajar al exterior, válgame Dios como pudo alguien creerse que eso debía ser cierto o posible quien les habla citó ya el sábado pasado pero me parece que hay que volver a ello el tan sintético como estupendo artículo del colega Fernando Dallario en página a propósito de cómo esas declaraciones de González Fraga suponen un movimiento dialéctico negativo es decir, no se trata de que el mercado se recicle a sí mismo activando el consumo interno brindándole a las clases populares y medias una capacidad de compra suficiente para estimular la tasa de ganancia de los dueños productivos no, no, estos tipos no son fordistas no, se trata de que hay una razón provisoria sujeta a análisis más profundos el neoliberalismo ha logrado inocular en el cuerpo social un virus de doble alcance que por un lado construyó una actitud de deseo permanente y por el otro desvió la lucha por concretarlo a cada clase le puso una zanahoria bien arriba y la convenció de que su pelea no es contra el que sostiene la zanahoria sino contra el que amenaza desde abajo con arrebatar la pequeña zanahoria propia esto es, la lógica pasa por los de arriba están cada vez más lejos porque los de abajo están cada vez más cerca por supuesto, tal amenaza no existe como escribía Daddario y es sólo la razón esgrimida para justificar que casi nadie pueda consumir finalmente la tan deseada zanahoria en realidad sería peor aún es que nadie se atribuya el derecho a consumir porque, para el caso renovado del macrismo respecto de dictadura y menemato debe esperarse que la copa de los ricos derrame sobre pobres y clase media recién en ese entonces que jamás sucedió en lugar alguno durante el neoliberalismo esos sectores podrían exigir el acceso a lo que el mercado ofrezca sin que haya alguna anegrada o medio pelo por abajo en condiciones de amenazar gravemente bueno, esta construcción de la subjetividad de las masas es la victoria de ellos de los ricos que ahora y encima gobiernan directamente porque mudaron la lucha de clases a clases en lucha son conceptos muy distintos uno significa tener conciencia de quienes manejan la torta y el otro pelearse por la zanahoria creyendo que el problema está abajo cuando las afirmaciones de González Fraga parecieron llegar le llamaríamos a una suerte de techo humillatorio reapareció el ministro Alfonso Prat-Gay y le pidió perdón a los empresarios españoles por las políticas del cristianismo en cancha de ellos en Madrid colgado del travesaño contra un rival que no tiene ni cuatro picapiedras para armar la defensa Prat-Gay rotuló de disparate la estatización de YPF y llamó a un aplauso así literalmente a un aplauso porque Argentina está de vuelta dijo hasta Elisa Carrió lo fustigó recordándole que hay una causa penal en el juzgado federal de Ariel Lijo en la que están imputados los integrantes del directorio de Repsol la diputada Araceli Ferreira señaló que Prat-Gay les hizo una visita higiénica a los empresarios españoles pero para una parte de la Popu le cabe a la diputada el adverso beneficio inventarial de ser kirchnerista si en cambio es Carrió quien corre por izquierda al funcionario digamos se arriba a un límite impensado ¿no es cierto? hay que hacer tremendo mérito vendepatria para comprarse una cosa de ese tamaño la chaqueña se convirtió en un inconveniente mediático para el macrismo porque mientras ejercía su papel de francotiradora contra la corrupción K servía a los intereses de campaña como republicanista solitaria contra la yegua y sus socios pero cayeron en la cuenta de que ella solamente hace show en nombre de sí misma y del odio contra Cristina les resulta difícil entonces parar a una egocéntrica cuyas explosiones declarativas son además carne de cañón para los medios que viven del escándalo del minuto a minuto de la cultura clip como la única prioridad de Carrió es alborotaria aunque siempre alimente a la derecha hace ruido les hace ruido carece de formación ideológica pero algo intuyó frente a la barbaridad de Prat-Gay algo percibe ante la difusión de las cuentas de Macri en Bahamas el blanqueo a los grandes evasores los tarifazos la mentira de reparar a los jubilados es decir nada que con honestidad intelectual Carrió no debió anotar cuando resolvió pegarse a lo peor de la política no importa esa decencia si le interesa jugar a ser la fiscal de la nación tomar el té con las chicas de San Nicolás de Bari y hacer como que Prat-Gay los Panama Papers el gobierno de los CEOs saquear al Estado en nombre de las corporaciones eficientes son efectos indeseados y no causa estructural hubo otra columna notable publicada también en página de Alberto Müller aquí estuvo varias veces investigador del Centro de Estudios para la Situación y Perspectivas de la Argentina el CESPA quien escribió el miércoles pasado Capitales Españoles Amateurismo Argentino reluce allí que apenas para ir a casos relacionados con España las estatizaciones de YPF y Aerolíneas Argentinas ocurrieron solo cuando la gestión privada exhibió impudorosos niveles de ineficiencia e incluso inviabilidad en una maniobra casi delictiva Aerolíneas tuvo que cargar con el pasivo que tomó Iberia para su compra y en cuanto a YPF como dice también Müller declinó aceleradamente en merced de la falta de inversión porque el interés de los españoles de Repsol estaba en otra parte en otras actitudes son los empresarios españoles dice también Müller remarcando la obviedad que ignoran desprevenidos y tilingos ideológicos son los empresarios españoles debería quienes deberían pedirle perdón a Argentina por las tropelías cometidas para negociar con los grandes hay que portarse como un grande en vez de la actitud del niño que levanta la mano todo el tiempo para decir lo que se espera de él debería provocar vergüenza ajena que un ministro argentino vaya a pedir disculpas en un ámbito de estafadores que sumieron a España en la crisis más profunda de su historia reciente Prat-Gay les pidió perdón en cuenta del gobierno argentino por carácter transitivo de todos nosotros a los hombres de negociados que todavía se permiten financiar entre nosotros jornadas de la Fundación Libertad por ejemplo con José María Aznar como estrella invitada junto a Mario Vargas Llosa y otros fascistas del Libre Mercado con Macri y Anfitrión el ministro de Hacienda nuestro y de ellos las dos cosas son ciertas o señalamientos son ciertos lamentablemente el ministro Prat-Gay fue quien supo indicar les recuerdo que el impacto real del tarifazo no era más que el valor de dos pizzas ahora dicen que el límite de los aumentos debe ser como mucho del 400% en los valores domiciliarios y del 500% en pymes y comercios toman el pelo o es que la gente lo aguanta e incluso cree en la buena voluntad gubernativa porque se viene la felicidad en el segundo semestre pareciera evidente lo eficaz quizá momentáneamente eficaz de construir lo que debe parecer y no lo que es Gabriela Michetti también se anima a decir que esperaban de los empresarios un poco más de compromiso y antes Juan José Aranguren avisó que si la nafta está cara no hay que usar el auto y después ahora lo suspenden al ex titular de la AFIP por dar a conocer la evasión fiscal de contribuyentes con colocaciones financieras en Suiza y mientras tanto anuncian un blanqueo cuyas expectativas en dólares retornados es más bien inverosímil como corresponde a los antecedentes de medidas de esta naturaleza ningún ningún perdón a vida fiscal dio resultado nunca si es por esperar desde allí que los macrofugadores de divisas confíen en la Argentina que vuelve sin embargo bueno habíamos quedado en la pregunta en sí la pregunta pasa por la robustez de la indignación de algunos de todos o por la seguridad de que cualquier barrabasada declarativa puede quedar impune no será que las confesiones son posibles porque quienes las perpetran saben que no hay reacción articulada ni política ni social y que por tanto pueden permitirse tensar la cuerda porque confían en la capacidad del mensaje de los globos articulada es un término sobre el que cabe reparar quizá el término clave las dos ETA salieron a la calle el jueves a contramano de la traición sejetista fue una movilización significativa estuvieron donde tenían que estar aún a riesgo de una cantidad de manifestantes que de ser acotada lo fue lo es no por el número sino por la dispersión general las protestas de gremios y de focos sectoriales también son muestra de que hay reflejos activos pero no tienen conducción política mayor y la prédica de los medios macristas convengamos hace su aporte en eso de agrupar y distraer con Lázaro Báez y compañía lo que debiera centrarse en un trabajo que cada vez es menos y un ajuste que pega cada vez más en síntesis porque de eso se trataba los insericidios a que estamos asistiendo los insericidios de funcionarios y amigos gubernamentales responden a redoblar la apuesta cargando todas las tintas en la herencia recibida así sea a costa de incurrir en barbaridades insultantes ¿qué sigue? ¿pedir disculpas por la revolución de mayo? y después ¿pagan costo político? por el momento parece que no porque confían en que la porción popular más grande sigue dispuesta a creer en las consecuencias del kirchnerismo como culpable principal de lo contrario jamás se animarían a decir lo que dicen vaya uno a saber cuánto durará eso ¿puedo decir lo que dice 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 lo que dice